La terapia de mascotas, también conocida como terapia asistida por animales, utiliza animales entrenados para alcanzar las metas físicas, sociales y emocionales que son específicas para cada paciente de cáncer. Definiéndolo más simplemente, los animales domésticos les dan a los pacientes una distracción de la vida hospitalaria. Como superviviente de cáncer, la terapia de mascotas me ayudó muchísimo durante mis tratamientos y mi recuperación. Y si un paciente de Moffitt Cancer Center desea ser visitado por una mascota, los entrenadores pueden llevar a sus mascotas hasta sus habitaciones. Las mascotas también visitan a los pacientes, en general, los martes, miércoles y jueves en el vestíbulo del edificio de pacientes ambulatorios.